Los portavoces de las cinco formaciones políticas representadas en la Corporación Municipal trabajarán juntos en plantear al Ministerio de Fomento una fórmula novedosa para financiar la estabilización de las playas mediante la instalación de diques sumergidos. La propuesta llega de Izquierda Unida, que ha llevado el asunto a pleno. Es necesario que se acometan obras de mejora en el litoral, como son los diques sumergidos que contengan las arenas. En este sentido, hay tres proyectos que se redactaron por parte del Ministerio, desde La Bajadilla hasta Puente Romano y otro en San Pedro de Alcántara, que requieren la inversión, en torno a 11 millones de euros, escalonadamente en varios ejercicios, para garantizar esas playas de calidad. Pues bien, no llegan esas inversiones por parte del Gobierno de España, se las reiteramos una y otra vez, lo hemos hecho en este pleno, lo hemos hecho en la calle, se lo estamos diciendo a Rajoy, estírate ya con las playas de Marbella de una vez por todas. Pero al margen de eso y viendo que parece más bien un mensaje en una botella que hemos lanzado y que a Moncloa se ve que no llega el oleaje con la eficacia, para que nos atiendan, vamos a ser propositivos, vamos a poner también otras posibilidades sobre la mesa. La idea es aprovechar que el consistorio debe abonar cada año a costas 750.000 euros en concepto de canon por la ocupación de las playas, para destinar ese dinero a estos proyectos, con el visto bueno del Gobierno central. Aunque luego se pusieron todos de acuerdo, en el PSOE recordaban que eso ya se habló con el Ministerio y en Opción Sanpedreña no tienen claro que la iniciativa pueda prosperar. Si nosotros acometemos esas obras, de verdad te lo digo, Miguel, nos van a dejar con el superávit, entonces el señor Montoro no podrá salir en la prensa como salió ayer diciendo que hemos conseguido el objetivo de no superar el déficit que nos había marcado la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? Porque el Estado sí ha tenido déficit, pero lo han enjuagado con los superávit de los ayuntamientos. ¿Tú crees que van a dejar los ayuntamientos que nos gastemos el dinero para que hagamos las mejoras que necesita nuestro término municipal, nuestro municipio? ¿Y luego ellos cómo van a hacer el tema de que han igualado el déficit o que lo han conseguido? Si no van entonces a tener los superávit, que desgraciadamente los techos de gasto y las leyes que nos han impuesto desde el Estado, desde el Partido Popular, nos tienen oficiados. Es decir, este ayuntamiento tiene dinero suficiente para arreglar las playas, para arreglar, hacer los espigones y para hacer un montón de cosas que el Estado deja de hacer aquí, pero no nos van a dejar, porque entonces no podrá salir el señor Montoro diciéndote que está conseguido el objetivo del déficit. Muchas gracias. En una reunión que mantuvimos el año pasado en Costa, nos transmitían desde el propio ministerio que ellos están barajando una serie de proyectos, pero estaban con lo que es la dotación financiera. Pido que me disculpen porque tengo un pequeño resfriado y me cuesta un poquito respirar. Y entre una de las opciones que se barajaban estaba precisamente adelantar las actuaciones financiadas con cargo al canon que tienen que dar diferentes incluso infraestructuras hoteleras que estaban dispuestos a ir adelantando el canon de años para que se puedan ir, porque ellos son los primeros interesados en regenerar las playas, para que se pudieran ir adelantando y se pudieran ir acometiendo esas obras. El problema estaba en que ellos mismos en el ministerio ni siquiera todavía tenían hecho el cálculo de qué cantidad de dinero era el que iba a costar eso y cómo se podía adelantar el canon, ni cuánto canon. Eso es lo que yo creo que también hay que incidir y que tienen que seguir trabajando en eso, porque es su alternativa. Si no lo quieren incluir directamente en los presupuestos generales del Estado, pues es alternativa que la sigan explorando. Yo creo que se pueden buscar fórmulas, se pueden buscar vías. A mí lo único que yo les decía que me preocupaba es que el tono institucional que usted le quería dar, el tono de Estado que usted le quería dar, hombre, choca un poco con el Rajoy Estírate. Yo creo que eso se lo debería de haber preguntado a usted, haberse lo dicho a Zapatero, que no invirtió ni un solo euro. Rajoy aquí, además, y usted lo inauguró justamente con el resto de la delegación del Gobierno, tres millones de euros para las dunas de Artola, un millón de euros que la Junta sabe que para los temporales no ha puesto ni un solo euro para el arreglo de los arroyos, o usted no se lo ha pedido, pero al final hay un millón de euros que también han puesto para intentar solucionar los temporales, pero, como le digo, votamos a favor, nos ponemos exactamente al lado de todos los portavoces, pediremos esa reunión y espero que de inmediato podamos tener solución a este tema. Lo importante, yo creo que podemos sacar de aquí, es que, bueno, pues Marbella, en bloque, y su representación va a cerrar filas en torno a una reivindicación, que es solicitar la estabilización de nuestras playas, y que lo vamos a hacer, y así lo teníamos previsto, desde luego solicitar por parte del alcalde la reunión la demarcación en la Dirección General de Costa en Madrid, y cuanto más impulso podamos hacer, mucho mejor. Así, en fechas próximas habrá una reunión en Madrid para abordar este asunto, presumiblemente con representación de todas las fuerzas políticas.